Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy día les traigo este maquillaje, es un maquillaje sencillo, usable, incluso tengo pestañas postizas, pero son muy sencillas y ya comencé el maquillaje teniendo las pestañas puestas para que se vea más práctico y más rápido el maquillaje, ya que a veces que somos mamás no tenemos mucho tiempo y quería hacer un maquillaje rápido y que sea para día o noche. Así que espero que les guste este maquillaje, no te olvides de suscribirte al canal si te gusta este maquillaje y cualquier otra petición que gustes aquí abajo me dejas en comentarios. Nos vemos chicas y no te olvides de chequear el tutorial si te gustó este maquillaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicas! Espero que les haya gustado este maquillaje Este maquillaje es un sencillo más usable que lo puedes utilizar en el día o en la noche Bueno yo lo hice con un labial muy bajo ustedes lo pueden cambiar lo pueden poner más intenso o lo que más les guste Así que bueno espero que les haya gustado el tutorial de hoy Así que nos vemos y no te olvides te regalamos dedito arriba si te gustó y no te olvides también de suscribirte y dejar tu comentario y tu saludo que en el próximo vídeo lo voy a estar anunciando bye bye